Bueno, muchas gracias por el espacio y saludar a toda la audiencia y hacer la invitación y la difusión de lo que va a ser el Día del Niño. Como ya nos tiene acostumbrado la organización sindical OSTM, viene realizando año tras año el Día del Niño, hoy llamado el Día de la Niñez, pero para nosotros sigue siendo el Día del Niño. Y el objetivo es que los gurí se la pasen bien y por eso hacer la invitación a los hijos de los trabajadores y a los niños de la comunidad, porque va a ser un evento totalmente gratis, que por eso la difusión. Si bien nosotros, como ustedes lo saben y parte de la sociedad lo sabe, es un sindicato que se caracteriza por aportar a la sociedad, estamos siendo parte de lo que es Arcoir y también estamos atendiendo a urises de los merenderos del barrio Godó y del barrio Artiga, también en el asentamiento Sauce Solo. Y bueno, siempre al lado de los más chiquitos, como dice la consigna, la sonrisa de los niños alumbra nuestro camino. Y bueno, vamos a estar ahí en un evento totalmente gratis, como lo decíamos. También queremos destacar que va a haber un espacio para una cantina que la va a llevar adelante a Tatea, que es bien importante para nosotros, si bien nosotros el sindicato ha hecho algunas colaboraciones en su momento, también ha dado una mano en recursos humanos en lo que tiene que ver ese centro que va a ser ahí en Samán. Y bueno, el espacio de una cantina que va a estar funcionando, va a generar un recurso económico para el sostén del centro terapéutico donde atiende niños con autismo, eso es bien importante destacarlo. Y también destacar al artista Alejandra Elena, que es una artista reconocida, canta Cuarembó, con su trabajo en las avenidas, en los bancos, que también nos va a hacer un mural, que ese mural es un recuerdo que queda en el local sindical con la huella, con la mano de los urises. Y bueno, después en el tema del horario, el entretenimiento, que va a estar rumbo norte, queda Alejandra, lo va a atallar mejor. Bien, Alejandra, adelante. Buenos días. Bueno, la actividad comienza a las 14 horas, va a estar rumbo norte, con una serie de juegos y actividades con los chiquilines, después vamos a tener castillos inflables, cama elástica, va a haber algodón de azúcar para los chiquilines, y bueno, sería más o menos como el año pasado. Bien, vamos a reiterar la invitación, José, el día, el lugar y la hora. Bien, la invitación es, quien organiza y invita es OSTM, Organización Sindical Trabajadores de la Madera, todos los urises a la Plaza de la Cultura, el domingo 13, de 14 a 18 horas. Ahí va a haber mucho entretenimiento, como lo decía la compañera Alejandra, juegos, y en fin. La idea es pasarla bien, el tiempo va a acompañar, va a estar un poquito frío, pero bueno, con el calor de los urises la vamos a pasar genial. ¡Gracias! ¡Gracias!